En el Instituto Municipal de las Mujeres, tenemos como propósito trabajar por las mujeres poblanas para que puedan ejercer todos sus derechos. Y así, consolidar una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación. Buscando siempre que existan oportunidades iguales entre géneros para que las mujeres participen equitativamente en la vida política, cultural, económica y social del país. Nuestro objetivo es ayudar a construir una ciudad incluyente y de crecimiento, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de las mujeres. Creemos en el respeto, la igualdad, la apertura de opiniones y una actitud de servicio. Contamos con asesoría jurídica, orientación psicológica y trabajo social. Apoyamos a que las mujeres sean productivas, impartiendo cursos, talleres y acercándolas a oportunidades laborales. Hemos implementado el Modelo de Equidad de Género, MEJ, en todas las dependencias municipales. Reorganizándonos a favor del personal para establecer condiciones equitativas a mujeres y hombres en sus espacios de trabajo. El Gobierno Municipal se une a la lucha por la igualdad libre de violencia. Y en nuestras instalaciones encontrarás la Unidad de Atención a Violencia Familiar y de Género, UABI, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, integrada por personal profesional y capacitado. Acércate, haz valer tus derechos. Igualdad libre de violencia. Instituto Municipal de las Mujeres. Estamos en Nueve Sur 1508, Colonia Santiago, Puebla, Puebla. Llámanos 222-240-1707, 240-1680, 240-1690 y 243-5269. Nuestros horarios de atención son de 9 a 17 horas. Navega en nuestra página web www.pueblacapital.gov.mx Búscanos en Facebook como Instituto Municipal de las Mujeres Puebla y en Twitter como Arroba Mujeres Puebla. Mujeres transformándose. Mujeres Puebla